Seguimos arreglando el puerto sin parar, ha ido a borrar por toda la ciudad... ...desde cumplir con la Plaza de Toros y Calle Golondrina... ...hasta los accesos a Cuatro Pinos del Carmen... ...o acabamos de asfaltar Ave María y San Francisco... ...queremos seguir mejorando el puerto... ...que el puerto vuelva a tener las calles dignas... ...y por tanto vamos a cumplir con todas las zonas de la ciudad... ...para que tengamos un entorno urbano limpio, sostenible y por supuesto arreglado".